Forro Chat y nuevo giro de negocios dentro de la agencia, así que si quieres saber más, acompáñame. Negocios en Digital 790. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast ya saben que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos viernes, viernes por fin, viernes, viernes primero de octubre del 2021. Es un día espectacular. Bueno, estoy realmente muy, muy contenta. Ya les voy a comentar por qué. Bueno, vamos a dar un giro de timón en el barco para el tema de la agencia y estamos realmente muy, muy contentos. Ya les voy a comentar esto. Es realmente, yo sé que muchos profesionales, emprendedores, empresas han sentido esto. Y bueno, vamos a entrar en materia más luego. Pero claro, no sin antes invitarles a que se contacten con nosotros, a que nos sigan en las redes sociales, a que si quieren escribirnos, pues nos contacten, sugieran unos temas que quieren que tratemos en el podcast. Si quieren que entrevistemos a alguien también, ya saben que a teman.com es la descontactar o a nuestro WhatsApp o a todas las redes sociales pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, estamos en el videoblog número 25. Wow, cómo de rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, ya saben, para todas aquellas personas que primera vez escuchan el videoblog, los viernes estamos sacando todo lo que nos ha pasado en la semana, durante toda la semana que hemos hecho, frustraciones, retos, en fin, todo esto. Y bueno, arrancar que, y por el tema del título, hicimos el foro chat número 15. Les voy a ser sincera, desde la semana anterior, hace 15 días, me invitaron a este formato y yo no conocía. Entonces, me pareció un formato interesante donde, claro, la gente se une a este foro, donde hay una estructura de cómo se organiza. Hay un momento en que solo hablan los administradores. Hay otra ocasión donde solo, donde se apertura para que todo el mundo interactúe y que hagan preguntas. Se manda, yo en este caso fui la ponente y hablamos sobre las dos estrategias básicas dentro de LinkedIn para negocios B2B. Entonces, yo mandé una presentación y una serie de audios explicando la presentación, ¿no? Entonces, en base a eso, pues la gente luego, ya cuando se daba espacio, obviamente, para que la gente escuche, se abría el debate, ¿no? Es decir, y ya antes que debate no era así, sino que se abría la opción de preguntas. Que la gente pregunte, en este caso que me pregunte a mí, sobre temas de la ponencia, ¿no? Sobre las estrategias. Así que estuvo súper dinámico. Realmente me gustó mucho el formato. Estuvieron más de 110 personas en el foro. Así que un éxito total. Y sobre todo, bueno, los organizadores decían que hubo, y de hecho hubo participación de Honduras, de México, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, bueno, estuvo completísimo, de Ecuador, obviamente, así que lleno total, ¿no? Estuvo súper, súper bueno. Más de 111 participantes y con la, como les decía, la intervención de varios países como Uruguay, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y muchos más. Bueno, y que lo que no les quiero, este, y lo que les quiero compartir más bien, este nuevo giro de negocio. De hecho, bueno, no sé si ustedes han escuchado en algún momento, pero yo me he leído los audio, no he leído, bueno, he leído un poco y escuché los audiolibros de El Sincro Destino de Deepak Chopra. Y es cuando te llega durante el, a lo largo tiempo de tu vida, te llegan señales que tú tienes que, es un proceso que tienes que continuar, ¿no? Que tienes que seguir. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, yo hace más de tres años, hace más de 17 años que empecé a emprender, he tenido muchas experiencias, muchas de ellas, digamos, aprendizajes muy, muy fuertes, porque he sido una persona muy impulsiva, hace antes, muchísimo tiempo atrás. Bueno, resulta que toda esta evolución que ha pasado y que justo ayer tuve la oportunidad de compartir con excompañeros de la universidad, entonces, claro, les contaba mis experiencias y todo, cómo me he estrellado contra el planeta varias veces. Y que ahora, bueno, yo como ingeniera de sistemas, di un giro, primero como emprendedor, empresario, en varios, digamos, negocios físicos y luego hacerme experta en temas de marketing. Pero ahora, ahora voy a dar un giro de negocio a la agencia y nos vamos a enfocar netamente a negocios B2B. ¿Por qué? Porque, pues, me gusta, me apasiona, es algo que nos queremos especializar en técnicas de growth hacking, donde solo, y queremos hacerlo a un alcance internacional. Y empezamos desde hoy, desde el mes de octubre, empezamos con la definición de esta escalera de soluciones que vamos a desarrollar, donde vamos a descartar algunos clientes que ya no queremos trabajar con ellos y que nos vamos a enfocar en otro nicho, en un nicho, pues, de un target mucho más alto, donde vamos a definir también los presupuestos para el 2022, el forecast que es importante y a cuáles van a ser esas soluciones que vamos a dar. Vamos a hacer una planificación de los diferentes lanzamientos de los nuevos productos que vamos a lanzar. Así que, realmente muy, muy contenta. Esto implica una reestructuración, pues, posiblemente, no sé si de la marca, no sé si lancemos una nueva marca o nos quedemos dentro de cateman.com, eso todavía no lo sé, pero sí vamos a cambiar, obviamente, el branding, si es que es así, si es que reutilizamos cateman.com, pues, posiblemente cambiemos. O si no lanzamos una nueva, que estoy más que segura que va por ahí, vamos a lanzar un nuevo, digamos, una nueva propuesta, ¿no es cierto? Y en la cual, pues, vamos a trabajar ya de manera diferente. El contexto, el mensaje, la comunicación, el tipo de clientes, los nuevos servicios que vamos a dar, todo este proceso de lanzamientos. Nos vamos a capacitar muchísimo en nuevas herramientas, en nuevas tecnologías, en estrategias de agrohacking, como les decía. En fin, muchísima información que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, bueno, vamos a hacer el tema de, hicimos las entrevistas del video podcast, tuve la oportunidad de entrevistar a Andoni Rodríguez, experto en digitalización de negocios de España, y también a Adriana Custode, que es coterránea, ambateña, pero que es business developer de un software as a services para la optimización de atención al cliente. Muy, muy interesante estuvo la entrevista. Así que, pues, con eso, con eso nos quedamos delegado muchas de las reuniones ya con clientes, porque yo ya me estoy enfocando en reorganizar este nuevo enfoque que vamos a hacer. Así que, desde aquí, un fuerte abrazo al nuevo, al equipo, y decirles que tenemos un nuevo integrante dentro de la, dentro de la agencia, y que, pues, que le damos la bienvenida, y que se suma para mejorar todo lo que estamos haciendo. Así que, pues, eso, eso les quería compartir, nada, solo estar muy, muy contenta de esto, realmente muy, muy contenta de lo que estamos consiguiendo, y nada, ya les comentaré cómo va, cómo va evolucionando, algo ustedes ya se pueden dar cuenta de todo lo que estamos haciendo, y nada, solo decirles que si tienen un sueño, vayan por ese sueño. Sí se lo puede hacer, hay que prepararse duro, hay que trabajar de manera inteligente, hay que abrir la mente, nosotros estamos en este enfoque de internacionalización, de hecho, esto ya ha venido trabajándose de manera implícita con la nueva pasarela de pagos que nosotros tenemos, en fin, pero bueno, que les digo que me quedo con esto, piensen en grande, sí se puede, y mientras ustedes tengan esa visión, ese sueño, pues, luchen por ello, que lo van a conseguir. Así que, es viernes, a descansar, y nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao.